Muchas gracias. Estamos en el shopping de Punta Carretas porque hoy a la tarde va a inaugurar un nuevo local con una marca nueva para el Uruguay que es Kiehl's y ya vamos a saber de qué se trata. Me acompañan Mariana y Estefanía que ya les voy a dar la bienvenida a desayunos. ¿De qué se trata esta nueva marca que llega al Uruguay, Kiehl's? ¿Cómo estás, Nadia? Bueno, Tiffy te va a contar. Hola Nadia, ¿cómo estás? Hola a todos. Bueno, les cuento, Kiehl's es una marca del grupo L'Oreal que como saben es la multinacional más grande a nivel de cosmética en el mundo. Nació en Nueva York como una botica, una farmacia en la que las personas se acercaban a querer solucionar diferentes dolencias o problemas y en el momento se les armaba una receta acorde a lo que ellos necesitaban. Eso es un poco lo que se sigue manteniendo, lo pueden ver también en la estética del local que tiene como una estética muy de esa botica de Nueva York del año 1851. Y que bueno, la marca quiere mantener muchas de estas cosas. Por ejemplo, yo te hablo de una receta que se armaba en ese momento y hoy en día nosotros queremos armar una receta que sea acorde a lo que tu piel necesita. Entonces bueno, con esta nueva propuesta es que el grupo L'Oreal decide desembarcar en Uruguay con un local que es algo nuevo para nosotros porque es la primera vez que una marca del grupo tiene una tienda propia en la que podemos expresar la marca como con su mayor potencial y nos permite darle a la consumidora una experiencia bastante diferente a lo que estamos acostumbrados y súper personalizado. Nosotros ya estamos viendo imágenes que acá Claudio nos está mostrando, así que vamos a ingresar al local. Y quiero que me cuentes la gente cuando llega acá a la tienda, ¿con qué se encuentra? ¿Qué tipos de productos van a ver? Y aparte de algo que me encanta, que ya lo estuvimos hablando, y es que a ustedes les pasan tips para cada tipo de piel, que eso es sumamente importante. Sí, bueno, gracias por estar acá. Bueno, Kiehl's es un mundo que, bueno, una marca que nace en el 1851 Nueva York. Y lo más interesante es que se mantiene su autenticidad hasta el día de hoy. Cuando una persona entra a Kiehl's ve desde sus, mirá por allá, ve desde John Kiehl, que está allí, que fue el fundador desde ese año, a sus discípulos que siguieron, bueno, construyendo la marca como él quiso. Porque te cuento que uno de los deseos de él fue, bueno, hagamos de esto no solo un negocio, sino del cuidado de la comunidad en la que vamos a establecernos, ¿está? En cada país. Por eso es muy amigable con el medio ambiente también. Vamos a tomar acciones que tienen que ver con que en el futuro cercano traigas tu, el frasco que te quedó, ¿viste? Se te terminó la crema. Sí. Lo traes acá y vas a tener una compensación por eso, porque queremos ser fuertes en la activación del reciclado. Ese dato es buenísimo. Ah, sí, ese dato es fundamental. Porque, bueno, el cuidado del medio ambiente, la sustentabilidad tiene que ver con el grano de arena que pone cada uno. Y eso le escopa a la gente cuando viene a consumir Kiehl's. Y vos decís, bueno, yo estoy aportando también y estoy consumiendo una marca que hace mucho por el medio ambiente. Así que, bueno, pero me fui, vuelvo. Entonces, Kiehl's tiene como ese alma de lo que era la farmacia, la antigua farmacia, y combina lo antiguo con lo moderno. Por eso la entrada, no sé si vieron Mr. Bones. Sí, ya lo estuve viendo. Es impresión al principio, pero tiene que ver con que el creador de Kiehl's usaba a Mr. Bones para explicarle a la persona cómo iba a afectar el producto que iba a usar. Porque ese producto iba a ser curativo para la dolencia que tenía esa persona. Y se lo explicaba, viste, como en la escuela cuando nos explican, bueno, que es cada hueso. Bueno, así lo hacía. Y por eso Mr. Bones hoy es un compañero más dentro de la tienda. Así que, bueno. Yo te quería preguntar, porque muchas veces, al no saber bien qué tipo de piel tenemos, las mujeres que nos están viendo se van a sentir identificadas conmigo, a veces nos ponemos productos que no son para nuestro tipo de piel y hacemos lío ahí. Y como, yo ya estuve averiguando, ya averigué y ya hago lío. Pongo cosas que no son para mi tipo de piel, pero ya no más. Con Nadia ya estuvimos hablando, ya preguntamos qué le preocupa. Entonces, primero lo que vamos a hacer, Nadia, es invitarte a conocer tu piel, a entender tu piel. Comúnmente no es tan habitual. Si tú me decís, necesitas un hidratante, probablemente te ofrezco un hidratante. Pero acá en Kiehl's nos importa que vos entiendas qué necesita tu piel. Entonces, dos cosas fundamentales. Tu piel tiene que tener una barrera fuerte y una hidratación saludable. Es decir, una hidratación óptima. Y te voy a dar un ejemplo para que todos en casa puedan entenderlo fácilmente. Cuando una piel es grasa, la oleosidad en general no nos gusta, ¿verdad? La vemos... Eso me pasa a veces. Eso te pasa, perfecto. ¿Y qué tendés a hacer? Tendemos a barrer, a usar efoliantes, máscaras. A las 3 de la tarde decís, pan, necesito lavarme la cara porque, bueno. ¿Qué estás haciendo ahí? Barriendo todos los lípidos de tu piel. La estás castigando. Entonces, en Kiehl's derribamos muchos mitos. Cuando vos decís, estoy barriendo, pero me estoy hidratando como loco, ¿verdad? Bueno, esa hidratación, una lástima porque se pierde, producto de que tu barrera está débil. Entonces, el trabajo que estás haciendo por un lado quizás se esté perdiendo por otro. ¿Qué hacemos en Kiehl's? Y esta es la magia. Es que te vamos a recomendar el lípido para fortalecer la barrera de tu piel que no te estimule la oleosidad. Entonces, vas a tener una barrera fuerte, una hidratación óptima y ahí sí vas a poder ahora sí encargarte de tu otra preocupación que puede ser las líneas de presión. Hay gente que usa antiharrugas o líneas o productos para líneas de presión, pero si tiene una barrera debilitada, te pasa que decís, pá, ¿pero qué me está pasando? No me está funcionando esta rutina porque tus necesidades básicas todavía no las cubriste, ¿ok? Ese es el principal objetivo de Kiehl's. Bueno, me voy haciendo los deberes, entonces ya aprendí, venía haciendo todo mal. Bueno, les quiero preguntar antes de cerrar, ¿se vienen más locales? O sea, esta inauguración va a ser hoy de tarde acá en Punta Carretas, pero se van a venir más locales en Uruguay. Sí, sí, sí. Hoy estamos inaugurando acá en Punta Carretas a partir de las 5 de la tarde. Ya aprovechamos a decirles que las 100 primeras consumidoras van a tener beneficios exclusivos, así que las esperamos. Y después próximamente vamos a estar en Montevideo Shopping y en Nuevo Centro. Así que, bueno, vamos a estar en diferentes partes de Montevideo con esta nueva propuesta que, bueno, viene a entusiasmar a todos y que puedan pasar, probar nuestros productos y que realmente se enamoren de la marca. Bueno, ya para el cierre, si me tenés que recomendar así el producto estrella como para mi tipo de piel, algo para que me vaya iluminada. Bueno, ¿qué me decís? Nadia, te diría que la naturalidad en Kiehl's es la característica. Nuestras fórmulas son naturales y te voy a recomendar la caléndula. La caléndula es como la estrella, uno de los ingredientes estrella. ¿Nos movemos? Sí, bueno, vamos a ver. Nos ponemos esto y nos despedimos. Nadia, te voy a mandar deberes. Mirá, voy a, a ver, me despido haciendo los deberes. Te voy a mandar deberes porque me dijiste que te limpiabas con un agua, pero no dedicabas tanto tiempo de pronto a la limpieza, que usás mucho maquillaje y es súper importante la limpieza. Entonces, vamos con una limpieza de caléndula, un tónico de caléndula. Luego vamos con un hidratante también que puede ser de la misma gama. Y vamos a fortalecer la barrera de tu piel con este serum que es Midnight Recovery, que tiene lavanda, que es impresionante. Es muy fluido. Divino. Es un serum que se extiende muy bien. Es impresionante para... ¿Me lo regalás? Sí, llévatelo. Gracias por hoy. Bueno, me llevo el serum, me despido. Chicas, llevo tips para todas. Lucía, Victoria, estoy aprendiéndome todo. Las chicas que pasen por acá, hacerse un diagnóstico de dos minutos. Hasta luego. Nos vemos. Belísimo. Excelente. Mirado, mirado. Mirado.